Y el presidente Joe Biden retomó sus actos de campaña luego del atentado con la explosión. Nomás se tardó sábado, domingo, lunes, martes. Nomás cuatro días se tardó. Qué bueno que esté en campaña. Pidió prohibir el tipo de armas AR-15 que fue utilizada en este ataque contra Trump. Además dio a conocer que en Estados Unidos mueren más niños por herida de bala que por cualquier otra razón. Además, vamos a hablar de armas. More children in America died of gunshot wounds than any other reason that's stunning and that is sick. And it's sheer cowardice if we do nothing about it. So, if you want to stand against violence in America, then join me in getting these weapons of war off the streets of America.